Concluido ya con la primera parte de la información de los datos ya definitivos del Censo 2022, denominados provisionales, porque todavía se tiene que dar el desagregado a nivel de localidad y en las demás preguntas que se realizaron en el Censo. Hemos tenido un número total de habitantes, arrojó este Censo 540.905 habitantes, es decir, hemos pasado el medio millón de habitantes en San Luis, lo cual es un número muy positivo y en términos comparativos a nivel nacional nos ubica como la tercera provincia que más creció detrás de Tierra del Fuego y Neuquén. Hemos crecido un 25,1%, mientras que la media nacional es del 14,8%, es decir, estamos muy por encima del promedio nacional. Los principales departamentos de crecimiento de población han sido en Junín, que creció un 41,5%, en Belgrano un 35,8% y en Juan Martín de Poes Redón un 27,6%. En lo que es población, estos serían los tres departamentos que más creció. En cuanto a viviendas, estos datos provisionales se arrojaron también por datos de vivienda, los tres principales departamentos también son Junín con un 47,8%, en segundo lugar en este caso está Juan Martín de Poes Redón con 46,7% y Ayacucho con 40,2%. En cuanto a la distribución por sexo de las cantidades de personas que viven en viviendas particulares, tenemos que arrojó un 51,1% de mujeres, es decir, sexo femenino, de hombres un 48,9% y en este censo tenía la particularidad de tomar el X como una tercera alternativa y esto da un 0,02% de todas las personas que viven en viviendas particulares.